Y damos inicio al detalle de la información. Luego que se notificó a los inspectores de trabajo el pago de su bono 14, solo se está a la espera de conocer cuándo iniciarán la verificación del pago de dicha prestación por parte de los patronos. Cuando parecía un día de trabajo normal y se esperaba poner en marcha el operativo de inspección del pago del bono 14, autoridades del Ministerio de Trabajo encontraron rechazo por parte de los inspectores para salir a realizar esta verificación. El motivo, reclamaban recibir su propio bono 14. Hasta que no se les haga el cumplimiento al pago, ellos no salen a hacer las visitas correspondientes. No es que no quieran salir, lo que pasa es que se sienten como moralmente mal porque se está buscando el cumplimiento. El ministro de Trabajo, Carlos Contreras, tuvo que retrasar su partida a Estados Unidos para abordar el tema de una demanda laboral que tiene el país dentro del marco del CASTA. Reconoció que fue un error del sistema al que no se haya acreditado este incentivo al personal. Tuvimos algún problema con las nóminas y con el sistema informático entre el ministerio y los bancos que manejan nuestras cuentas. Eso paró las nóminas del 011 y 022 y vamos a estar pagando durante el día de hoy, primero Dios. Nosotros pues tenemos que dar el ejemplo, ¿verdad? Entonces, por supuesto, al día de ayer había que pagar, hoy digamos que es como una opción para pagar en tiempo. Alrededor de las 15 horas de este lunes, representantes sindicales nos informaron que ya habían liberado el bono 14 a empleados de la fuente 022, o sea, el personal administrativo, que son la tercera parte de los 700 empleados aproximadamente que laboran en esta cartera. Pero quedaban pendientes los renglones 022 y 011, en donde están los inspectores, entre otro tipo de personal. Pero, ¿qué pasará si no les cancela al finalizar el día? ¿Cómo se les prometió? Si no, de no ser pagado, pues igual la postura de nosotros es no salir a visitar a las empresas. El dinero está en los bancos, no hay ningún problema. El gobierno de la república ha cumplido integralmente con el pago del bono 14 en todos los ministerios. Habrá que esperar cuando se pueda reactivar este operativo, en el cual se pretendía supervisar a 2.000 empresas privadas, que debieron desembolsar más de 6.000 millones de quetzales aproximadamente. Por el respeto a la vida, telediario, información actual.